Lo que puedo llevarme de esta mesa de trabajo es que el sector tiene muchísimas oportunidades y que entre todo podemos construir todo lo que nos hace falta para que realmente Colombia pueda utilizar todo su potencial biodiverso y sobre todo ese conocimiento ancestral. Hay una tradición de endofarmacia en Colombia que es importante aprovecharla. Saber que hay entidades que hoy nos pueden apoyar y que nos pueden apalancar y que nos pueden ayudar a poder salir adelante, a ser más reconocidos. La interacción con otros eslabones de la cadena de valor productivo ha sido muy interesante y sobre todo que se ha logrado llegar a confluir y a unir muchas interpretaciones. Es importante conocer tanto para atrás un cultivador como para adelante nuestros potenciales clientes cuáles son sus necesidades, cuáles son los retos en los que se han enfrentado, cuáles son incluso las fortalezas que ven que tiene el sector y entre todos poder llegar a conclusiones enriquecedoras que esperamos que a través de este programa que está impulsando NUDI se lleven a cabo, se hagan una realidad y que se fortalezca este sector que es muy bonito.